Fruta Kitsune contra la fruta T-Rex En el día de hoy chicos, vamos a poner a prueba estas dos frutas Y vamos a ver cual de las dos es la mejor para farmeo dentro de Bloxfritz Y es que esta prueba la vamos a realizar en el segundo océano Y lo que tenemos que hacer es hacer las primeras misiones importantes del segundo océano Es decir, tenemos que hacer todas estas misiones Que serían Asaltante, Mercenario, Diamante Las de Pirata de Cisne, Bastón de Fábrica, Jeremy Y por último tendremos que ir a la zona de las plantas a terminar con las misiones de allí Tendremos que hacer eso con cada una de las dos frutas En su forma sin transformar y en su forma transformada Y aparte de eso lo vamos a hacer con un cronómetro De esta forma vamos a ver el tiempo que tardamos en realizar el farmeo completamente con las dos frutas Voy a poner aquí ya de ya el Set Home Point Aquí no hay trampa, ¿vale? En este momento yo cuando esté aquí colocado Apretaré lo que viene siendo el cronómetro Y empezaré a ir a hacer cada misión De esta forma sabremos el tiempo total Que haremos el farmeo con cada una de las frutas Y así de esta forma sacamos la conclusión de que fruta es mejor para farmear En cuanto a clics, ¿vale? Vamos a utilizar clics en este vídeo Si quieren que enfrentemos a otros tipos de frutas Ya saben, déjenlo abajo en los comentarios E intentaré traerles este tipo de reto Que lo hice hace tiempo con la fruta luz contra la magma Y la verdad es que es un vídeo que a la gente le ha gustado bastante Así que lo voy a traer hoy con lo que viene siendo la fruta kitsune Contra la fruta T-Rex Dos de las mejores frutas de farmeo que hay dentro del juego Así que nada, nos equipamos la T-Rex ¿Vale? Ya tenemos equipada la T-Rex Nos ponemos... Bueno, me voy a quedar con este accesorio, ¿vale? Me podría poner la bufanda pálida Pero con esto voy un poquito más rápido, ¿vale? Le voy a dar a iniciar Y rápidamente tenemos que avanzar, chicos Tres, dos, uno Ya, va Rápido, 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 ¿vale? Rápido, hay que aceptar las misiones Así que hay que ir por aquí Primero es el haber sido un sin transformar Así que vamos a poner esta misión primero que nada Bueno, espérate, ya falló la primera misión Asaltante, confirmamos Y estos son ocho Vale, vale, vale Aquí hay que farmear ocho Vale, vamos a darle a este Vale, le voy a dar a este Buah, es que Estos van a ser un poco Vale, la T-Rex A ver, estos son un poquito complicados Pero es que así es mejor el reto Así es mejor el reto Eh, vale, lo derroté También les digo Parece que va a ser fácil, pero no, ¿vale? Bien, primera misión completada Siguiente misión ya Pasamos a la siguiente Que sería esta de aquí Vale Voy a darle a este Le doy a este Que se junten Vamos Juntarse Podría tirar habilidades también Pero no quiero tirar habilidades ¿Vale? Quiero hacerlo mediante clics Porque la gente lo que más va a utilizar Son los clics Así que vamos a seguir por aquí Llevamos un minuto cuarenta y seis Se puede complicar, ¿eh? Parece que no, pero se puede complicar bastante Vale, ahí está Bueno, podría utilizar las habilidades Para moverme Eso sí lo puedo hacer, ¿eh? Vale, contra voces Parece que es más fácil Porque es uno solo, chicos Cuando es uno solo Mucho mejor Aunque hay que tener cuidado Bueno, da igual Que me pegue combos y demás Madre mía La fundida de dedo Que me estoy pegando, ¿eh? Ahora hay que ir rápidamente Activo raza nuevamente Y hay que ir para allá, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Me quedan tres misiones por aquí Y luego Las tres misiones de allá también Vale, me quedan tres más Que sería este Vale, sería este también Vale, vale, vale Misión completada Tenemos que pasar ahora Colos de la fábrica Así que vamos para allá Apretamos aquí Bastón de fábrica Confirmamos Y rápidamente Aunque lo reviento más rápido, ¿verdad? O sea Parece que a estos ¡Eh! Estos tienen menos vida, ¿no? Da la impresión De que estos tienen menos vida Supongo que es porque Están muy separados Y así terminamos justamente ahí Y aceptamos a Jeremy, ¿vale? ¿Vale? Ok, ahí está Ya estamos por aquí ¡Hola, Jeremy! ¿Qué tal? Vale Uf, cuidado con este Vale Y ahora hay que ir A la ciudad De las plantas Aunque realmente Podemos hacerlo solamente Hasta llegar ahí, ¿eh? Y así podemos mirar también La velocidad Sí, lo voy a hacer así, ¿vale? Porque si no se hace demasiado largo Y la verdad es que se hace muy tedioso Así que lo voy a hacer Solamente hasta llegar A la zona de las plantas O sea, pasar la primera zona Que es la de Dres Rosa Y llegar a la siguiente isla En breve Vamos, vamos, vamos Cuando salga arriba el cartel De la zona de las plantas Va Vale, zona verde Ya, paramos 5 minutos 49 segundos Con la T-Rex Sin transformar, ¿vale? Es lo que hemos tardado, ¿vale? 5 minutos 49 segundos Ya saben Dejen su like Que voy a gastarme 200 Robux Aquí para hacer el vídeo, ¿eh? La verdad es que un like Y una suscripción No cuesta nada Y oye, también un comentario Repito ¿Con qué otras frutas Le gustaría que enfrentara En Blox Free, ¿sabes? Vale, ahí la tenemos equipada Le damos a Iniciar Y empezamos, chicos Vamos Y apretamos aquí Ponemos asaltante Confirmamos Y seguimos, va Repito Puede ser que tenga errores En algunas cosas De decir Oye, Yobi Pero es que con la T-Rex Y si te salgo Bueno, aquí hay una cosa Que se nota la diferencia, chicos Y es que La Kitsune mía Está 600 de maestría Bueno, es que acabo de terminar Esta misión en nada O sea, a ver Yo no sé si el daño Influye mucho Es verdad Si la T-Rex Te con 600 de maestría También, que lo mire antes Vale La Kitsune tiene una cosa positiva Y es que empieza a dejar quemadura Y aparte La velocidad de la Kitsune Si se fijan Es mucho mayor O sea, el daño de la Kitsune Sin transformar Es mucho mayor Que el de la T-Rex Vale, o sea, mira Llevamos un minuto Y hemos terminado aquí Y ahora tenemos que ir Directamente a diamante Y creo que los Kits También dejan más Pegado al NPC Que lo que viene siendo La T-Rex Vale, mitad de vida ya Vale No me va a tirar ninguna habilidad Me tiró una habilidad Pero estuvo a nada De ser derrotado Sin ninguna habilidad Madre mía, tú Vale Derrotamos a este Perfecto Y ahora vamos a ir A por los científicos Vale, le damos aquí No, no, no Los destruye, chicos Los destruye Exageradamente rápido No hace falta Ni que le dé El último golpe No pasa nada, chicos Sí, debería haber aparecido uno Pero no pasa nada Porque ya estamos aquí al lado ¡Ey! Cuidado, se resetea, eh Vale Jeremy derrotado Y ya vale Hay que ir Hasta la zona de las plantas Recuerden que tardamos Cinco minutos y pico Con la fruta de T-Rex Pero con la Kitsune Parece que va a ganar Por un minuto incluso, eh Que sale un poquito más adelante ¿Vale? Desde que salga eso Paramos Aquí, zona verde Paramos Cuatro minutos Cuarenta y cinco Segundos Hemos terminado El farmeo Con la Kitsune O sea que Kitsune Sin transformar Le gana A la T-Rex Sin transformar Me transformo primero, ¿vale? Sin moverme Me transformo No pasa nada No voy a perder las colas Y ahora chicos Le doy a iniciar Y empezamos Va Hola, ¿qué tal? Bueno, espérate Porque ya se empieza a complicar Un poco Asaltante ¿Vale? Es que parece que va a ser más fácil Pero Puede ser que no Claro Tiene más daño, ¿no? La Kitsune Que Transformada Que sin transformar ¿Vale? A ver Estas cosas pueden pasar Dese cuenta que yo estoy farmeando Como farmearía cualquier persona O sea Estoy tratando hacerlo rápido Pero claro Ustedes farmeando también Se pueden liar Y pueden apretar un botón Que no deberían apretar Eh No Mercenario no Diamante Diamante Vamos rápido Vale Vale Diamante me dará alguna habilidad Si me acaba de dar una habilidad Vale, bueno Un minuto 47 segundos Vale, apretamos aquí Apretamos en pirata Confirmamos Vale El problema de que sea tan rápida Es que también Tiene como su parte negativa O sea Al ser tan rápida Y tan grande Hace que sea un poco más difícil Golpear a los enemigos Si quieres ir rápido ¿Sabes? Es cierto que lo revienta ¿Vale? Si lo golpeas bien Lo vas a reventar Como estos de aquí Que estoy haciendo farmear perfecto Pero Depende de cómo estén colocados los enemigos Es más difícil golpearlos Si tienes La Kitsune transformada A ver si es capaz de ¡No! ¡No! Bueno ¿Ves? Es lo que yo digo O sea Se te puede liar aquí A la mínima ¿Sabes? Vale Destruido 3 minutos 50 Creo que puede ser Que terminemos antes Voy a estirarme a raza también Esto lo haré con la T-Rex No se preocupen Y desde que lleguemos Creo que lo vamos a hacer En menor tiempo Pero tampoco la diferencia demasiado Obviamente lo vamos a hacer En menor tiempo A ver 4 minutos Y Vale Ahí paramos 4 minutos Y 8 segundos Hemos tardado En completar El farmeo Con la Kitsune Despierta Bueno Despierta no Transformada Vale O sea Hemos tardado 40 segundos menos Que oye Quieras o no Se nota Así que Chicos Lo que vamos a hacer Es ir Rápidamente Al reino Al reino de la rosa Vale Nos vamos a equipar Bueno Me voy a quitar la transformación Me voy a equipar La T-Rex Y espérate Porque a lo mejor Tengo que farmear primero Con la T-Rex Vale Perfecto Ya estamos aquí situados Nos vamos a transformar Sin movernos Obviamente Nos transformamos Sin movernos Estamos justamente En la zona de inicio Y vamos a ver Si la T-Rex Transformada Es capaz De ganarle A la Kitsune Sin transformar Le doy a iniciar Y vamos Rápidamente Va Ya Primero que nada La T-Rex Ya se ve que es un poquito Más lenta Ya se aprecia Que es un poco más lenta Así que quieras o no Eso se nota Asaltante Confirmamos Vamos a ver Si al menos en el daño Puede llegar a ser algo Es que encima tiene No, no, no No, no le gana chicos Ya te digo ya Que no le va a ganar No le va a ganar Porque tiene encima Ese grito final Que hace que Bueno Que hace que prácticamente No puedas hacer Absolutamente nada La cosa es que a lo mejor Tenemos que tirar Un poco de De alejarnos De los enemigos Para hacerle más daño Y todo eso O sea Aquí a lo mejor Alejarme ya Pero vamos a ver Si podemos hacerlo Creo que va a ser muy complicado Porque llevamos un minuto Y bueno No hemos ni empezado Con la segunda misión Así que Te digo El truco aquí es Dejarlos súper tocados Y no darles el último golpe Porque se van a morir solos Así que hay que aprovechar eso Pero claro Se hace muy complicado No, no, no Es mucho más lenta Que la Kitsune Tienes que esperar Después del grito Después del grito Es como que te deja un poco Dormido o así Vale, ya está Vale, me alejo Y ya muere solo Va a morir solo chicos Así que no se preocupen Debería Vale, ya está Bien, bien, bien Vale, siguiente misión Sería la de allá Vale chicos Vamos medio raros Con las habilidades A lo mejor Puede ser Que sea otra cosa Pero Vale, no Necesito derrotar Solamente a uno Vale, vale, vale Es que Miren lo que tarda En derrotar A un bastón de fábrica De estos O sea Tarda una barbaridad En derrotarlo Vale, tiré una habilidad Y encima la fallé Nada Es increíble O sea La T-Rex Es de lo peor Creo que el reto real Es Kitsune Contra Buda Pero Tendremos que enfrentarla En el siguiente vídeo La T-Rex Está media rara Chicos La T-Rex Está rara La T-Rex Está un poquito rara La verdad Tengo que decir Que la T-Rex A veces falla Los clics La Kitsune Tenía algo bueno Y es que tú Cuando tirabas clics Cerca del enemigo Es como que lo arrastraba ¿Sabes? Es como que ya Te lo ponía al lado Aquí no Vale Jeremy Por favor Derrotado Vale Vale chicos 5 minutos 16 Creo que Repito No va a ser Superior A sin transformar Estoy yendo lo más rápido que puedo Vamos 5 minutos 33 34 35 36 Y paramos Vale 5 minutos 38 La T-Rex Transformada Y tengo que decir Que de forma Aplastante La Kitsune Revienta A la T-Rex En farmeo Si quieren ver Este mismo vídeo Probando La Kitsune Contra la Buda Ya saben Que pueden dejar Un grandísimo like Comentario Suscribirse al canal Si no lo están Y si veo Mucho Pero que mucho apoyo Obviamente Traeré contenido Que por cierto Me acabo de dar cuenta Que no acepté Ni siquiera la misión de Jeremy Pero bueno Va a contar igual No acepté la misión de Jeremy Sino que acepté otra Por la cara Pero bueno Serán los nervios De intentar hacerlo En el mejor tiempo posible Para no sé Ayudar un poco a la T-Rex Pero es imposible chicos La Kitsune Revienta a la T-Rex Y da igual Que utilices la Kitsune Sin transformar Otra formada Le va a reventar igual No hay forma De que la T-Rex Supere a la Kitsune Farmeando Y le reto a ustedes A hacerlo Para que vean Que es imposible Dicho esto Espero que les haya gustado el vídeo Ya saben Comentario Y nos vemos en la próxima Venga Chao La Kitsune